... Es una muestra para toda esa gente que votó por el PRI para gobernador de Carlos Gozano Toda esa gente se va a dar de topes ¿Sí? Esto es lo que tengo que decir ¿Qué ha hecho? Que nada más con lo de mitad y de ahí de más al pueblo es el que nos está subiendo más que con impuestos que con plebial y con no sé cuántos y de lo del gobernador y de Lorena que nada más sufriría a ver y de ahí de más el pueblo está más y más y más jodido entonces el señor gobernador si simplemente cuando va uno y pide una audiencia con él no lo quiere recibir pero qué tal cuando andaba de candidato que hasta decían que les juntáramos y nos poniéramos gente y no sabiendo que ya Aguascalientes o que Aguascalientes estamos peor y peor y peor unidos ahora con todo lo que nos quieren cobrar que con el... ¿Qué? 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 La pluralidad para quienes, para los ricos yo no tengo dinero para pagarles a un licenciado para ampararme ¿Quién me garantiza a mí que el código urbano va a ser para todos parejos? A mí me pasó yo perdí mi tienda ¿Por qué? Porque la licenciada Lorena El previo nos dio Ya que le digan a la norma que no cumpla más a la deuda. Ya va a salir, ya va a entrar el pan, entonces quiere por último darnos la última cachetada para acabarnos de joder, para decir, al cabo va a entrar ya el pan, entonces ahora sí, ya los dejo ahí con las nuevas leyes y no sé cuánto, pero no sabiendo que va a ir por aquí.